¡Claridad! Oh, yeah, yeah Uh Ven, claridad Quédate y no vuelvas a escapar No te lleves el sol Y no quiero recordar Su figura, su voz De la noche que pasó Como ayer, como hoy Que vuelva a su escravidur Ah, ah Que vuelva a su escravidur Sí, 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 sí Ven, claridad Llega ya, tráigate en la oscuridad Llega ya, vuela ya, ya soñar Me va a matar, basta ya de esperar Que de la misma forma si necesito tu luz Envuelva su escravitud Envuelva su escravitud Como vengo el cielo al azul Me siento un poco mejor, mejor Llena mi ventana de luz Se desdibuca su amor, su amor En la penumbra y en el miedo De que a quebrarme la razón Es ya solo soledad y silencio No más regresa claridad Soledad claridad, quita luz El trabajo, la ciudad Caminar y vivir Con todas las cosas como fui Claridad, quédate Esta noche sobre mi Claridad, venidur Revive su escravitud Revive su escravitud Ven claridad, quédate ya Tráigate en la oscuridad Llega ya, vuela ya, ya soñar Me va a matar, basta ya de esperar Que de la misma forma si necesito tu luz Envuelva su escravitud 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 Me siento un poco mejor, mejor Llena mi ventana de luz Se desdibuca su amor, su amor En la penumbra Llena el miedo De que a quebrarme la razón Esta solo soledad y silencio, no más regrese a claridad Que olvides sus claritudes Gracias por ver el video